¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Empezamos el horóscopo en este mes de septiembre de la primavera. Empezamos con los amigos de Ayes. Vas a estar como una bala veloz, embalado en todo lo que tenga que ver con el lado familiar o sentimental. Cuando sale la carta de, sobre todo, de la intensidad, es un día que no vas a poder olvidar. Ojo, se vienen cambios. La torre siempre señala en algunos casos, sobre todo los que nacieron en el segundo y tercer decanato, separaciones por infidelidad. Alerta nativo de Aries. Vamos con Tauro. Mucho estrés esta semana y eso ha provocado un poco de baja en la salud. Cuidado con la salud de los Tauro, porque es lo que yo veo. Pasada la mitad de semana, vas a tener alguna surprise que tiene que ver con el lado familiar o el lado de los amigos. Vamos con Géminis. Florecimiento, que es lo que yo veo con toda sinceridad. Y la carta de la sanación. Mejores cartas no te pudieron salir porque está hablando de los tres planos, prácticamente salud, dinero y amor, que van a estar totalmente nivelados. Mientras que en el lado económico, el florecimiento total. Géminis te van a apoyar mucho en esta semana. Vamos con Cáncer. Un viaje, una mudanza o algo vas a emprender nuevo, porque la confianza indica que te vas a querer a ti mismo. El amor, pero de Dios hacia ti, va a ser muy grande nativo de Cáncer. Aquí la carta de los buenos frutos. Para los que quieran salir o tener, incrementar la familia, tener por ahí otro bebito más. Pues bien, sale la carta de los buenos frutos, pero también habla de algún tipo de sociedad entre familia o hermanos. La unión familiar, pero creando una empresa. Vas por buen camino, Cáncer. Vamos con Leo. Leo sale más allá de la ilusión y sale un ángel guía. Leo, sales perfecto, Leo, porque este ángel indica que vas a recibir buenas noticias de familiares que están delicados. Y también la carta de la intensidad es como que vas a cambiar ese chip malogrado que tenías medio, medio, que te digo, medio zombi, que no te gustaba escuchar tus errores. Pues bien, vas a comenzar a corregirlos, Leo. Vamos con Virgo. Virgo, levantas esta semana, empiezas los primeros días con pleitos y problemas. Ahí sale la carta de la transigencia, sobre todo en el lado sentimental nativo de Virgo, como que algunos conflictos. Y lo malo, Virgo, que no escuchas. Eres terca o terco, un poco masoquista, aguantando a veces los malos humores de tus parejas. Mientras que pasando miércoles, jueves o fin de semana, sale la carta de la celebración. Alguna invitación, pero recuerda que estamos en tiempo de pandemia. Cuídate mucho, Virgo. Vamos con Libra. Libra sale un viaje y sale la carta de la paciencia. Esta carta de la paciencia y del viaje marca una persona que va a evolucionar, pero se va a apartar de mucha gente. A veces más vale sol lo que mal acompañado, nativo de Libra. Y aquí, sobre todo, sale el sol. Un nuevo amanecer aparece para ti. En el lado amoroso, las cartas te piden estar un tiempo solo, darte un break para poder mantenerte tranquilo. Escorpio. 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 Uy, el trigo de cuatro hojas, caracho. Juégate a la lotería. Juégate. Estimula tu suerte. Acá, sobre todo, el número cuatro. Cuatro días van a venir, pero de muy buena suerte. Cuidado con la gente del pasado. Apego al pasado quiere decir que tienes una mochila de gente miserable, envidiosa, porque tienes mucha suerte en todo. Y esta carta simboliza que acá sale un familiar de dos caras. Cuidado, porque esta persona es muy mala y podría hacerte algún tipo de maldad por medio de un regalo. Alerta nativo de Escorpio. Vamos con Sagitario. Un viaje o alguien al otro lado del mundo quiere verte, quiere hablarte. No tenías noticias, tenías un enamorado cibernauta. Pues bien, ese enamorado del Facebook o redes, va a aparecer. Pero ojo, cuando sale la carta del ojo en el lado amoroso, quiere decir que es una persona casada. Ojo, cuidado, nativos de Sagitario. Sagitario sale claramente aquí en la carta de la posteración y como que se rompe una relación por engaño. Pero estos son los amores fáciles que entras tú a Facebook y los consigues. En el lado económico se está yendo la mala suerte. Capricornio. Capricornio sale la carta del condicionamiento. Estás amarrado a un matrimonio, Capricornio, que ya no avanza, no camina, no funciona. También un sentimiento, una nueva aventura te espera. Pero el problema es tener los cojones, tener el valor para poder dejar eso y empezar algo bueno. Aquí en la carta de la salud me preocupa mucho, Capricornio, porque parece que hay unos dolorcitos de cintura para abajo. Y esto no es COVID. Algún malestar tiene que ser visto por el médico. Vamos con Acuario. Acuario, qué bonito. Dos amistades que se van uniendo en un solo sentimiento. El amor. Eso es muy bueno, Acuario. Se abre una puerta. Mira tus cartas. Limpieza, amistad, cariño. Estas semanas, mira la plenitud. Ya no saco más, porque esto es totalmente un florecimiento para Acuario esta semana. Vas a sonreír. Y por último nos vamos con Pisces. Pisces, mira la carta. Pena, tristeza. Te vas a pelear con tu madre. Vas a pelear. De alguna forma te va a querer exigir algo que no es bueno y tú vas a ponerle su sitio. A veces hay que corregir a los padres porque ellos están en un mundo a veces egoísta y no piensan en los hijos. Acá sale un Pisces del segundo decanato llevando trabajo y estudio al mismo tiempo y veo que vas a tener una entrevista a mitad de semana y la pasas. En el último decanato de Pisces el amor fluye completamente. Bien amigos, espero que les hayan gustado este horóscopo del amor violento y rápido. Siempre por el diario Ojo.